Hola amigos de Museo Arte, mi nombre es César López y les presento este programa diciéndoles lo que va a haber. Vamos a tener a Mario Girón, es un invitado que tendremos en el programa, así que no se lo pierdan. También tendremos a María Salvador, que es una pintora, una pintora que también sabe algo de arteterapia. Así que no se vayan a perder y no, 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 por nada del mundo tampoco se pierdan. Conociendo mi herramienta porque vamos a estar hablando del teclado, así es, del teclado. Y tenemos una sección nueva que se llama Visión Sensible. ¿Quieres saber de qué se trata? Bueno, quédate en el programa porque ya comenzamos. Frédéric Chopin fue un compositor y pianista nacido en Polonia en 1810 y su obra está plenamente identificada con el Romanticismo. Cuando cumplió nueve años ya era conocido por sus conciertos de piano y algunas composiciones musicales. Sin duda se trataba de un niño prodigio. En 1838 viaja a la isla de Mallorca, donde pasa todo el invierno debido a problemas de salud y es ahí donde compone la mayor parte de sus famosos preludios para piano. El piano fue el instrumento favorito de Chopin. Él muere en 1849 en la absoluta pobreza y enfermo de tuberculosis, pero recordado por siempre por su visión sensible. Hoy existe un videojuego llamado Eternal Sonata que describe el último sueño de Chopin y fue lanzado en Japón en 2007. Te gusta cantar, seguramente lo has hecho a lo mejor en la regadera o lo haces en una fiesta, en el karaoke. Es muy divertido, ¿no? Aparte de que te puedes dar cuenta las personas que tienen ese talento para cantar. Bueno, este día te voy a compartir a alguien que lo descubrimos y dijimos, no, tiene que estar en Musearte, tiene que estar con nosotros porque canta muy bien y aparte es muy jovencito, como lo decía antes. Él es Mario Gironi, está con nosotros aquí en Musearte. Vamos a escucharlo. 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 Hola amigos de Musearte, esto es Conociendo Mi Herramienta y en este caso les vengo a traer información acerca del teclado, así es, no es lo mismo que el piano eléctrico, es diferente, este es el teclado, simplemente hay que saber cómo se dividen las octavas, para las personas que a lo mejor no tienen tan clara esta información, bueno empezamos con do, re, mi, fa, sol, la, si y al momento de llegar a do es cuando se cuenta la primera octava, si lo vamos contando tenemos ocho teclas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. termino aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, así vamos a contar hasta que terminemos nuestro teclado, nuestro piano y vamos a contar cuántas octavas tiene, de esta manera vamos a poder saber de cuántas octavas es nuestro instrumento, otra cosa muy importante es que entre cada nota blanca, va a haber una, cada tecla blanca, perdón, va a haber una tecla negra que van a ser los sostenidos o los bemoles que se les conoce de esta forma, por ejemplo tenemos el do sostenido que viene siendo también el re bemol, cada que tenemos una nota, la nota de arriba que es la sostenida va a agarrar el nombre de la de abajo, pero en sostenido y si es una nota negra, por ejemplo de aquí hacia atrás, en vez de re sostenido igual que aquí en do sostenido va a ser re bemol, así, do, do sostenido, re bemol y re sostenido porque es hacia adelante y cuando es hacia atrás igual do, re, mi, aquí no tiene sostenido mi, entonces solamente es mi bemol, de esta forma seguimos con todas las notas y es completamente lo mismo, esto fue un poquito acerca de conociendo mi herramienta. Hola que tal, yo soy a sus órdenes la pintora María Salvador, en el transcurso de mi trayectoria como pintora conocí un gran maestro, Salvador Pérez Orozco, un hermano consagrado, la saguista, fusioné mucho con él, fusioné mucho con él el arte, el conocimiento de cómo transmitir, sobre todo el arte terapia, él fue el que más me llenó de todos mis maestros, pero él ya tenía 98 años, 89 años cuando lo conocí y murió de 98 años, antes de morir le pedí que yo no me quería separar de esa enseñanza, entonces por eso empecé a firmar María Salvador, para traerlo a mi vida siempre, esos recuerdos, esa enseñanza que él me dejó, ese legado hermoso. Fue cuando yo empecé a dar arte terapia, más o menos en el año 2003, empecé con el giro de arte terapia, siempre he dado clases desde el año 95, empecé a dar las primeras clases a mis hijos, ahorita benditos a Dios estoy continuando ahora con mis nietos y los hijos de mis alumnos, por qué por medio del arte, de la pintura he decidido dar terapia, bueno, yo he descubierto en la experiencia de mi propio taller, que el ser humano nos centramos en un autorreconocimiento por medio de los colores, cuando los niños se expresan por medio del tono, empiezan a, número uno, a reconocer sus sentimientos, número dos, empiezan a relacionar el color con algo que les, por ejemplo, ahorita como hay mucha tecnología, los niños se la pasan muy pegados a los videojuegos y todo este tipo de situaciones, antes en nuestra época eran más los parques, el río, etcétera, entonces tú le dices a un niño, ¿por qué amarillo? y te dice Pikachu, ¿sí? o ¿por qué violeta? y te dice el unicornio, ¿sí? entonces a raíz de ahí yo parto y empiezo a integrarlos con una realidad y cuál es esta realidad, tú puedes crear tu propia obra, por ejemplo, esta obra apenas es de un bebé de un año y medio, ¿sí? esta obra, ¿por qué un bebé de un año y medio? porque, pues lo mismo que te digo, el niño empieza a descubrir que no nada más el color está visto en la naturaleza, sino lo puede crear, lo puede plasmar en algún, en formas, ¿sí? después de que el niño vive la arteterapia, se va agarrando tal experiencia que empiezan a trabajar la disciplina de las técnicas, también manejo esto, la disciplina de la técnica es el conocimiento de las mismas y los niños ya no nada más están manchando o expresando el puro color o el puro sentimiento sino ya empiezan a ver, explícame cómo le hago para darle esta forma explícame cómo le hago para darle este volumen explícame cómo le hago para poder expresarme mejor en esto que traigo en mi imaginación en el ejemplo de Violeta, ella se le hace muy difícil distinguir colores de números, ¿sí? o si tú le dices, dime de qué color quieres pintar tu idea de hacer un perrito y te dice el nombre del perrito, ¿sí? para eso es la arteterapia, para que ella poco a poco se vaya centrando y reconociendo cada cosa en el caso de Elizabeth, que ella ya vivió la etapa de expresarse nada más por sentimiento ella está trabajando la disciplina de la técnica la disciplina de la técnica es la que nos da el conocimiento de cómo voy a usar el óleo cuáles son las herramientas que se usan para el óleo ya sabe ella que ahí no mete las manos, que es con pincel, que son aceites, que son aguarrases, etc. entonces se desarrolla la disciplina por ejemplo, se mejora la motriz de los niños la atención hay niños que te dicen, tiene déficit de atención ¿por qué? tú lo estás viendo o sea, porque no se han centrado no se han autorreconocido cuando ya se saben creadores de su propia obra ya se centran, en automático se centran en su personalidad, en lo que quieren ya no les mueve ya no son personas frágiles son personas más fuertes, más pensantes a todos los niños los quiero motivar para que pinten para que se den cuenta que a través de la luz están todos los colores la luz nos permite verlos si no tuviéramos luz, si nuestro mundo estuviera contaminado y que en vez de luz se vea un tono amarillo no podríamos distinguir esta riqueza que tenemos entonces somos ricos por favor, asómense a la ventana dejen de ver tanta televisión asómense a la ventana hagan sus propios cuentos ¿sabes una cosa? la obra de arte surge de crear una historia si tú tienes una historia que contarme tú puedes crear una obra de arte ya sea un cuento, ya sea un canto ya sea una pintura entonces por ejemplo Elizabeth siempre está creando flores en sus cuentos, en su historia de vida hay muchas flores hay otro niño que hace fue que crea tiburones no sé, a él le gustan mucho los tiburones cuéntame tu propia historia cuéntamela yo te animo para que pintes mucho para que no tengas miedo si te confundes como Violeta que dice ay, pásame el color uno entonces no tengas miedo a confundirte aquí nadie te va a regañar si te ensucias si te manchas de pintura como estamos manchadas aquí nadie te va a decir si está bien o está mal o no te salgas de la línea el arte terapia no es para que alguien te critique es simplemente para que te conozcas para que te aceptes para que te reconozcas ok jajaja que triste fue decirnos adiós que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más cuando nos adorábamos más hasta la golondrina emigró presagiando el final que triste no sé todo sin ti los mares de las playas se van se tiñen los colores de gris hoy todo es soledad hoy todo es soledad no sé si vuelvo a verte después no sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya hoy quiero saborear mi dolor no, no pido compasión ni piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad que triste todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en tu amor en tu amor he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir con tu amor a where Hoy quiero saborear mi dolor No, no pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¿Cómo te sientes, Mario? Muy bien, muy bien, muy emocionado por estar aquí Qué bueno, Mario Quirón es un muchacho, ya lo vieron que tiene voz y no cualquiera Así que yo te quiero preguntar cuántos años tienes Tengo 10 años ¿Qué? ¿10 años? Sí, claro ¿10 años y ya con ese talento? Pues sí Oye, ¿y cómo le haces? Yo lo que quisiera saber es ¿Cómo llegaste hasta este punto de cantar, pues, melodías, canciones que no son nada fáciles? Déjame decirte que no son fáciles Entonces, tú practicas mucho ¿Quién te enseñó? ¿Cuándo empezaste? No lo sé, digo Es algo muy impresionante, la verdad, Mario Pues, este, yo empecé cuando tenía 4 años Este, mi abuelito es de 4 cienegas, Coahuila Entonces, él me ponía a cantar el corrido de Coahuila Ah, qué bonito Entonces, este, pues, ahí mi abuelito le decía a mi mamá que yo tenía voz O sea, que de verdad me podía meter a clases Entonces, pues, mi mamá, pues, dijo, pues, hay que aprovechar que Mario canta Y, pues, me llevó a clases y, pues, así ha seguido ¿Ya cuánto llevas en las clases o cuánto tiempo las tomaste, Mario? En las clases llevo 2 años ¿2 años? 2 años bien aprovechados, déjame decirles que sí, se puso las pilas y sí practicó demasiado Mario, aparte, déjame, este, pues, felicitar aquí a tu familia que está contigo Te echan porras, hasta carteles y todo, club de fans Es muy bonito todo esto, cómo viene la familia Y le sube el ánimo porque yo creo que te hace sentir muy bien, ¿no? El hecho de ver aquí a tus personas favoritas contigo La verdad es que me enorgullece tener una familia así Este, pues, son las personas que más amo con todo mi corazón Pues no es para más Oye, fíjate que está muy, muy bien todo esto Me encanta que seas dedicado Que tengas 10 años y tengas un futuro por delante Que seguramente si le sigues igual o mejor todavía Vas a alcanzar lo que quieras, ¿eh? En lo que hagas, porque talento lo tienes, ¿eh? Nada más Y la juventud también ¿Qué le quisiera decir a los niños? A las personas jóvenes que a lo mejor no han empezado Y quieren empezar Para que no se les haga tarde Y empiecen desde chiquitos Y que se vuelvan grandes artistas como tú lo estás haciendo Bueno, pues nada más les quiero comentar y decir Que sigan sus sueños y todo lo que quieran hacer Aprovechen que tienen ese don Y pues, pues sí, sigan sus sueños Oye, ¿alguna ocasión te ha pasado algo difícil? O sea, al principio de que empezabas todo esto No sé si es la primera vez que te paras A lo mejor en este tipo de escenarios En televisión Que te hayas dicho Y a lo mejor no lo voy a hacer A lo mejor no lo voy a lograr Y te pusiste muy nervioso No sé si te ha pasado algo así Pues, una vez me presenté en el Teatro Versalles ¿En serio? ¿Y qué pasó? Pues es que estaba muy nervioso Porque Porque había muchísimas personas Entonces, yo estaba muy nervioso Mi panza se hacía como mariposas por ahí Híjole, o sea, se siente así como que Pero cuando más me puse nervioso Así que Que ya no podía Fue cuando dijeron Este Entras al escenario Tres Dos Y apagaron todas las luces Y ahí fui a cantar Eso fue lo más nervioso Y luego En ese momento ¿Qué pensaste? Te presentaste a cantar, supongo Sí, sí, sí ¿Y qué es lo que No te hizo decir Oye, mejor me voy de aquí Porque no vaya a hacer el ridículo ¿Por qué te quedaste ahí, María? Porque yo sabía que lo iba a hacer bien Y pues Pues así terminó siendo Excelente Un ejemplo de confianza Porque a veces Así pasa, Mario De repente hay nerviosismo Y te dicen Tres, dos, uno Y a la mínima El breve cerrar de ojos Tú ya estás haciendo las cosas Y si sabes hacerlas como tú Confía en ti, ¿verdad? Eso también sería importante Para decirles al público de Montriarte Si lo saben hacer Si tienen el talento como tú lo tienes Confíen Sí se puede Y yo veo que lo estás haciendo Muchas felicidades, Mario Muchas gracias Me recuerdo las redes sociales Musiarte Atajo28 Ya saben, estamos ahí En Facebook Para que nos contactes Además de que es la manera En la que tú te puedes conectar con nosotros Mandarnos un mensaje De que quieres asistir al programa Y decirle muchísimas gracias Y decirle muchísimas gracias a Backstage Que está con nosotros Con toda esta escenografía tan bonita Muchísimas gracias Gracias Mario Gracias a la familia de Mario Que está con nosotros Por animarlo Y por hacer grandes artistas Desde muy pequeños Yo me despido Soy César López Es Mario Mario Girón Muchas gracias por haber estado con nosotros Esta emisión Hasta luego Musiarte una forma de vivir Y expresar los sentidos Hasta la próxima Musiarte una forma de vivir